Los que ampliaron el canal de Panamá Son los guanacos Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California Son los guanacos Los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos Los siempre sospechosos de todo Me permito remitirle al interfecto Por esquinero sospechoso Y con el agravante de ser salvadoreño Las que llenaron los bares y burdeles De todos los puertos Haciendas Y capitales de la zona Los sembradores de maíz En plena selva extranjera Los que lloraron borrachos por el himno nacional Bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte Los primeros en sacar el cuchillo Los reyes de la página roja Los que nunca saben nadie de dónde son Los mejores artesanos del mundo Los que murieron de paludismo En el infierno de las bananeras Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros Juanacos, hijos de puta Eternos, indocumentados Los hacerlo todos Los véndelo todos Los cóbelo todos Los tristes más tristes del mundo Mis compatriotas Mis hermanos Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros Juanacos, hijos de puta Eternos, indocumentados Los hacerlo todos Los véndelo todos Los cóbelo todos Los tristes más tristes del mundo Mis compatriotas Mis hermanos Gracias por ver el video.